¡Atención! ¡Atención! 5, 4, 3, 2, 1 Amigos de Francucho, amigos de Matías Ya comenzamos a vivir, sentir y disfrutar ¡Comienza la fiesta del fútbol! ¡Hola queridos amigos! ¿Cómo andan todos por ahí? Llegó el mundial de clubes Sí querido, llegó el mundial de clubes ¡Juega River! Juega el Al Ain de Miratos Árabes Intentando llegar a la final de este mundial de clubes Luego de la alegría locura Indescriptible Que cada vez que veo, recién estaba viendo la repetición Se me pianta un lagrimón de felicidad De aquella Copa Libertadores Obtenida hace tan poquito Ante nuestro rival de siempre Así que, cosa más grande que esa No hay amigos Estamos ahora Para vivir el primer partido Del mundial de clubes Aquí, como siempre, en el canal de Franco Bonito River Al Ain ¡Vamos! ¡Vamos la banda, carajo! Pero antes de empezar el partido Te invito a vos a que descargues OneFootball En donde vas a tener Toda la información Del mundial de clubes Y también de todos los partidos Y también de todos los partidos que se vienen en el 2019 Ingresá Mirá, faltan 12 minutos nada más para que empiece el partido Después podés ingresar, podés ver las formaciones Mirá, River que va a ir con Armani, Montiel, Maidana, Pinola, Casco Nacho Fernández, Poncio, Palacio, Martínez Borré y Prato Vuelve Borré Después vas a tener todas las estadísticas Y todo lo que pasa en cada uno de los partidos En la descripción te dejo el link para que descargues OneFootball, amigo Y arranca lo más ¡Vamos la banda, querida! ¡Vamos River, carajo! ¡Vamos River! Guarda, no hay que subestimar a nadie ¡Dale! Sube y baja En este caso, a media altura, bien Borré defendiendo El duro de clima que se va a entrar Guarda que así hicieron el primer gol Así hicieron el primer gol el otro día Aquí como lo ven Encimados En la línea de Armani Entra el corner, señoras y señores Atención, el corner va cerrado El árbitro, el gol Gol Alain Gol de Alain Nos quedamos con un cilato Alain empieza a ganarle 1-0 a River Ah, no te la pongas, eh Igual que con el partido con los de Túnez Igual que con el partido con los de Túnez ¿Hicieron el jugador? Sí, sí Claro, Silvato No quedó Un jugo olímpico Uy, Armani por Dios Ah, Armani Uy, Armani Uy, Armani Martínez Viendo su deprede Martínez Uy, no, boludo Casi no Señores, señores, se ha salvado Alain Bueno, justamente decíamos esto Ahí hay Proches acá Y luego a él Poder conseguirlo Esta remera mofa, boludo Así viene Montiel Atención Montiel para el Prato Está con Armero, Palacio Ah, no ¡GOL! 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 ¡GOL, Borré! ¡GOL! 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 ¡Bien, Borré, bien! ¡Vamos River! ¡Gol! ¡Es buena! Ojo, ese callo, la concha, su madre. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo es? Ahí está. ¡Gol! 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 ¡Gol, barrio querido! ¡Otra vez, borré! ¡Vamos, carajo! ¡Otra vez, borré! ¡Otra vez, borré! ¡Vamos, Bolívar! ¡Otra vez, borré! ¡Otra vez, borré! ¡Gol! ¡Por fin, otra vez! ¡Vamos, carajo! ¡Peroz! ¡Contra Luz! ¡Sin pelotas! ¡Sin pelotas! ¡Mueve! ¡Vamos, borré! ¡No fusta! ¡No fusta! ¡No fusta, no fusta! ¡No fusta, no fusta! ¡Y ahora! ¡Vuelve, boludo! ¡Sin pelota! ¡Y ahora fusta, no fusta! ¡Un fútbol está adelante! ¡El que se levanta! ¿Que lo cambia? ¿A morré, o qué? ¡Sacando la pelota! ¡Armani! ¡Impresionante Armani! ¡Bien Armani! ¡Bien Armani! Me da una falta de Palacio en el camino ¿Hay bar? No ¿Hay bar para ver si hubo penal para el ala ahí? ¡Nada! 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 ¡Se cae para el ataque quiere que haga! ¡Que se corte el brazo! ¡No lo puedo agarrar! ¡Pelota para el sueco! ¡La pelota la quiere! ¡Ah, no toma Quirola! ¡No pudo! ¡Uy! ¡Mambo! ¡En el área! ¡¿Qué pasa?! ¡Quirola! ¡De frente, May! ¿Le duele el pie izquierdo? ¡Quirola! ¡Correcto! ¡No manda la pelota! ¡Atención, Artur! ¡Mirá! ¡No te lo puedo creer la concha de la lora! ¡Es falta Pinola antes! ¡Señores y señores! ¡Pero hoy fue la Pinola antes, loco! ¡Esperemos y decimos 2 a 2! ¡O si estamos del lado! ¡Y fue Upside! ¡Y fue Upside! ¡Ahí la pelota más de los sacerdotes hacia atrás! ¡Upside! ¡Nada de gol! ¡Ni bosta! ¡Y termina la primera parte! ¡2 a 1! ¡Está ganando River! ¡Empezamos medio a los tumbos! ¡Es un primer tiempo algo raro! ¡Para mí me pareció un River flojo en defensa y bien arriba! ¡Me pareció así! ¡Me pareció así! ¡Pero bueno! ¡Vamos a ver lo que pasa en la segunda parte! ¡Por ahora River está en la final del Mundial de Clubes! ¡Esperando con el Kashima! ¡Obre el Real Madrid! ¡Pero todavía falta! ¡Hay que jugar el segundo tiempo! ¡Vamos bandas queridas! ¡Corre y trata! ¡Dale! ¡Segundo tiempo! ¡Lo vivíamos juntos! ¡Arranca la voz! ¡Segundo tiempo en marcha! ¡Segundo tiempo en marcha! ¡Arranca la voz! ¡Carando River 2 a 1! ¡Sigue Cayo! ¡La pelota la meta del Campo de Panamá Seleño! ¡Allí va Cayo! ¡Cayo! ¡Abueno! ¡Abueno! ¡Bueno! 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 ¡Un jugador para que retorna! ¡No! ¡Somos un desastre atrás! Somos un desastre atrás. Hoy somos un desastre atrás. Demasiado desequilibrante. Muy por encima de los demás. Una pesadilla para arriba. Que para acá, que para allá. Toca y va a buscar muy mala cobertura. Porque el central está lejos del lateral. Tanto Poncio como Montiel van aprovechando la raya. ¡Ahí está! ¡Morrer! ¡No, terrible! ¡No, terrible la pelota! ¡Impresionante anticipo de Borrer! ¡Lo tomo River! ¡No te lo puedo creer la pelota que ataja ese culiao! Ganan todos. Primero nadie a Borral. Como comprende cuándo hay que tirar. ¡Dale campo! ¡MEDAL! ¡PEDAL! 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 ¡Ahora lo hacemos y ya está! ¡PEDAL! ¡Bien Milton! Lo hacemos y ya está. Esperemos que después el barro verifica. Pero fue toda de caca. ¡PEDAL! 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 ¡Por fin! ¡Por fin! ¡PEDAL! ¡PEDAL! ¡No! ¡No no 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 no! ¡No no 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 no! ¡No no no no! ¡No no no no! Yo no puedo creer. No pudo Gonzalo Martínez de Pérez Nicolás Yo estaba gritando a Coya Yo estaba gritando a Coya Más arriba obviamente Martínez ¿Por qué? No quiero verlo de nuevo No quiero verlo de nuevo Si había dos de nuevo Tenía más presencia, más llegada Levantando el pelotazo para Caio Para la pelota con Pinola Pinola se confía Ahí está Caio Caio Pinola que no Y el brasileño Maidana Conviate 20 Y el cercate 10 Ay Dios Me van a infartar Y termina el partido Juliao Con el corazón en la boca Marca el final de los 90 Hay alargue Otra vez alargue Dejate de joder En realidad Me muestra lo que fue el partido Porque hicieron sufrir este Sabes lo que hicieron Alargue chicos Nadie lo hubiera imaginado Alargue chico La puta madre sufrir a ustedes con esto Arranca el primer tiempo de él Alargue otra vez Alargue Bien Coco Bien ya va a salir Nachito Bien Ya va a salir Nachito Bien Ya va a salir Nachito Ay Aquí está Juanfer Barriber va La mente Quintero Ahí estoy Señoras y señores Otra vez River Ahí está Prato Prato Ahí está Picanla Mano Termina el primer tiempo De la largue No se puede No se puede Vamos la puta madre Arranca el segundo tiempo De la largue Dale Levanta la pelota Arranca el que va haciendo De la cron Oh No No Señoras y señores Delante se agachó Borre No 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 Armani 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 Impresionante Armani Por Dios Impresionante La artera de River Sacó lo que era Volta Y el pelotazo Margo viene por el primero Como la que le sacó De reflejos Pensa A borrer Lo que acaba de sacar Armani Gracias Armani La tirante se hace No puede ser Vamos a los penales El finalista Penales 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 Con el ala En el patado Alain y River Dos o dos Increíble No 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 me deja Penales A sufrir Yo no lo puedo creer Malo y mal Mal la defensa Vamos a ver Si la suerte Nos tira un guiño Vamos Armani Vamos Armani No atajo pero Por lo menos Tiene que acajar Algo Es brasileño Armani No se si lograron Armani Al japonés Al japonés Yotani ¿Te veis? Dos o una Arriba Sí, 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 sí Convirtió en el choclo Ací va Quintero Gol Gol Señoras y señores Al japonés Al japonés Dos o dos La serie A ver si lo tengo así Ya delante Te va Ay Dios Se atajó Le atajó y entró Le atajó y entró No No El turno para arriba De Luca Prato Ay Prato No lo va a picar No No Hablemos de esto Por el lado Quintero Tengo un plato El encargado En este penal Porque de vos de a ti No Señoras y señores Corsa carrera Árriba Prato ¡No! 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 ¡Para nadie! ¡Ahí se va ¡Corre! ¡Gol! ¡Uno! ¡Ahí va! ¡Chasley! ¡Gol! Pidiendo permiso No puede ser Cinco tres Cinco cuatro Perdón Y ahora si hablamos Para el otro Que lo haga Se va a delanquecer Yo le digo que lo haga Atención Páqueres Atacó el acero, señoras y señores Ahí pasa la final Malogranza Pérez River Ya llega la final del Mundial de Clubes Alain 5 River 4 El conjunto local Es finalista Increíble Como es el fútbol, increíble A día del partido más glorioso Tal vez, y ahora Eliminado por un equipo Muy inferior Quizá más relajado, no jugó el gran partido River, ni mucho menos Y por los penales Queda eliminado, algo Impensado, completamente Señoras y señores Alain va por el cuarto Vuelvo del Mundial de Clubes Bueno, gente Que es el increíble Pocas cosas para decir Imagino que todos Imagino que todos los hinchas de Boca Se comprarán la remera del Alain Ahora O Alain, no sé Como carajo le dicen Alain Bueno, hemos quedado afuera Vamos a jugar por el tercer cuarto puesto Que no sirve para la mierda O con el Real Madrid Igualmente nada Quita la copa que te ganamos en tu cara Así que por más que estés contento hoy Bostero Vos no me podés dejar afuera una copa Menos en una final Es así Bueno, hemos perdido los penales Los penales no es lo nuestro Definitivamente Es increíble Yo no lo puedo creer Pero esto es el fútbol River jugó un mal partido Muy mal partido Lo podríamos haber perdido en el partido también Y bueno Los penales No voy a decir una lotería Los penales son un guiño de suerte por ahí Pero también hay que saber patearlos Y saber atajarlos Es así Bueno gente Hasta aquí hemos llegado con el video Estaremos haciendo el último video del año Con River por el tercer y cuarto puesto Un video que no queríamos hacer Pero yo estoy en todas Estoy siempre Así que bueno Nos encontraremos Ni sé a qué hora juegan Porque el tercer y cuarto puesto Ni nada Ni qué día Ni nada Pero ahí estaremos Gente, gracias por acompañarnos Por estar ahí Dale like Compartí este video Hacé lo que quieras Saludos para todos los boteros que ven Están puteando Pero vos En Europa Nos vemos gente Gracias por todo Rompe Pepe Nos vemos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ay Dios Chau Dos Tenemos Nos vemos Miren Nos vemos En el En el Campo Pero con internet Día a día Fabricamos Chegó no mora Cessi